¡Babey Manager! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah, es el mandador! ¡Hey, fantador! ¡Ranzasamos! ¡Ah, una banda de hermanos! ¡Sí! ¡Podría estar bueno! ¡Ah! ¡Presenta, vamos! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¡Sami! ¡Ah! ¡Sami! ¿Con quién voy a tocar? ¿Con quién voy a bailar? ¿Con tus hermanos puedes contar? ¿Para rockear así? ¿Con quién voy a reír? ¿Con quién me voy a divertir? ¿Con quién voy a moverse más? ¿Tú? ¡Puedes contar! ¡Por que allí te va a comprar! To�로 hablarlo... Moreно! ¡Bragar! ¡Oh! ¡Pues tenerlo se la mejor! ¡Ah! ¡yes! Guaduita somos muchosRL Vamos a borrarlo Ocho o no podemos amar ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!